Pulsoxímetro para punta de dedo Santa Medical 2 Generación. Ofrece oximetría de saturación de oxígeno en la sangre. Posee un monitor con dos baterías y recién actualizado. Mide rápida y con precisión la frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno en sangre SpO2 de los niveles de hemoglobina arterial. Preciso y fiable. Determina con precisión tu SpO2, niveles de saturación de oxígeno en sangre, lecturas rápidas de SpO2, mediciones de pulso y lo muestra cómodamente en una gran pantalla digital OLED. Brillante y compacto. Peso ligero, fácil de transportar y se adapta a una amplia gama de tamaños de dedos. La pantalla OLED brillante muestra la frecuencia de pulso en tiempo real, la barra de frecuencia de pulso y el nivel de SpO2. Ligera, compacta y de larga duración. Ligera y compacta, se adapta a una amplia gama de tamaños de dedos, batería de larga duración, apagado automático después de 10 segundos. Obtienes Oxímetro de pulso de dedo, cordón de cuello, muñeca, funda, manual de usuario, idioma español no garantizado. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Buen material y de calidad. Buen material y cumplio mis necesidades y las especificaciones.